Muy buenas, hoy vamos a hablar de Galavant, una nueva serie de la ABC, lo que equivale a decir un poquito Walt Disney en el fondo, que reinterpreta en clave de comedia musical los cuentos de hadas tradicionales que Walt Disney ha contado en mil ocasiones en sus clásicos de Walt Disney y que también ha empezado ellos mismos a renovar con muchas películas recientes como Enredados o Frozen. La referencia a Enredados no es casual, Dan Fogelman fue su guionista y también es el creador de esta serie. Alan Menken fue el músico de Enredados y de otras muchas películas memorables de Walt Disney y también pone las canciones o parte de ellas, la música en cuestión. Bueno, ¿qué es Galavant? Es una sitcom de tan solo ocho capítulos que narra en clave de cuento musical la historia un poquito de siempre de los cuentos de hadas, es decir, príncipe tiene que salvar princesa, solo que aquí con mucho más sentido del humor del que podríamos esperar, un humor que oscila entre lo negro, lo un poquito picante a veces, lo completamente blanco y blanco porque en el fondo tampoco te están contradiciendo el romanticismo que puede tener esta historia y lo que puede ser un entretenimiento familiar, ¿no? Nos vemos en poco en esos márgenes un poquito más llevados más allá de una película de Walt Disney. Ocho capítulos digo, lo cual me parece muy beneficioso porque no hay demasiados personajes, cada uno tiene su arco, ellos acaban estando bastante bien definidos y digamos que la historia ves cómo va progresando adecuadamente, más o menos, sin ser gran cosa, con lo cual eso y la brevedad de los episodios de unos 20 minutos y que incorporan dos, tres canciones por episodio, una mejor que otra, la verdad, sí que le dan un atractivo a la serie que hace que la puedas consumir casi de una pasada y de una manera bastante entusiasta. Luego no deja ningún rastro, es decir, te vas a olvidar de ella poco después de verla, pero el ratito que has pasado con Galavant es agradable, con lo cual yo creo que es un experimento amable que veremos si evoluciona bien en una segunda temporada, si surgen nuevas historias que contar y vamos a darle el recomendado.